Crack Crack presenta 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80 Ese es el orden de la tabla del 8 rosquilla. Vamos a ver. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80 Repite conmigo. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80 Por ejemplo, 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72 y 8 por 10, 80. Ahora inténtalo tú. 8 por 1, 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4, 8 por 5, 8 por 6, 8 por 7, 8 por 8, 8 por 9, 8 por 10. Muy bien rosquilla. Muy bien rosquilla. Repite conmigo. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80 Por ejemplo, ¿cuánto daría 8 por 4, 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 8 por 6, 8, 16, 24, 32, 40 y 48. ¿Y cuánto daría 8 por 9? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 y 72. Es correcto. En un día puedes memorizarlo. Repitamos. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80. Eso sí, rosquilla. Tienes que practicar. Nos vemos en otra imaginación. Suscríbete, suscríbete a CroaCroa. Dile que me gusta y comenta ya. Comparte este video con alguien más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!